MISIÓN DIVINA PARA TI Este es tu programa favorito, deseando bendecir tu alma y de ser salvación para tu vida. Este programa está diseñado para propagar el avivamiento a través de toda la tierra, empezando desde la ciudad de Bromfield, Texas, hasta llegar a todo el hermoso valle del Río Grande y el norte de México. MISIÓN DIVINA PARA TI Es la antorcha del avivamiento que es llevada adelante por el mandato divino y ministrada por el pastor evangelista de la Iglesia Misión Divina de Bromfield, Texas. El Dr. Genovevo Izaguirre, un varón de Dios con más de 25 años de experiencia evangelística y usado poderosamente en los dones de milagros, sanidad y liberación. MISIÓN DIVINA PARA TI Desea bendecir al mundo entero con el avivamiento que está derramándose desde el mes de marzo del 2000 en su iglesia local. Todos los programas que escucharás son grabados en el derramamiento en vivo. Preparte para ser impactado con la unción del Espíritu Santo y recibir un milagro como miles alrededor del mundo lo han recibido. MISIÓN DIVINA PARA TI Presenta en este momento a su conferencista de avivamiento, pastor evangelista, Dr. Genovevo Izaguirre. MISIÓN DIVINA PRESENTA Voces del Avivamiento Un segmento especial de la atmósfera que se respira en misión divina al llevar el avivamiento al mundo. Esperamos que lo que escucharás enseguida impacte tu alma y crezca en ti la sed de servir a Jesús como nunca antes. O el bebito se enfermó o te... Alabado sea yo para... ¿Cuántos alabados? ¿Me estás oyendo? ¡Gloria al Señor! ¡Ajá! ¡Gloria a Dios! No por eso, confugirse de corazón delante de la presencia del Señor. Decirle al Señor, Señor, mira Señor, Señor, el viaje es duro, el viaje es tremendo, el viaje es increíble, es increíble. ¿Sabe lo que es increíble? El viaje es increíble y siempre está la voz del diablo por ahí en un lado así. Tú no la vas a hacer, tú no la vas a hacer, tú no la vas a hacer, tú no la vas a hacer. El viaje es duro, el viaje es duro, el viaje es difícil. ¿Quién te dijo a ti que tú la vas a hacer con tantas pruebas, con tantas dudas? Tú no te vas a levantar de donde estás, no te vas a levantar. Acuérdate que eras mentiroso, acuérdate que eras tremendo, acuérdate que eras maldicioniento, acuérdate que eras pelionero, acuérdate que eras ratero, acuérdate que eras chapucero, acuérdate que eras tremendo. Tú no la vas a hacer, dice el diablo, pero yo le tengo noticias al diablo de esta noche, alabados del Señor. El Señor Jehová de los ejércitos dice, mi ángel irá alrededor de ti, aleluya, y te llevará adelante con la diestra de mi justicia y el poder de Dios. Salude a su hermano y dígale, tú no puedes solo, tú no puedes solo, déjate de espayasear, tú no puedes solo, vete de enayuno y oración, aflígete delante de Dios y Él te va a dar la protección, Él te va a dar la crianza, Él te va a dar su espíritu, Él te va a dar todo, Él te va a dar todo, Él te va a dar todo, Él te va a dar fuerza para cuidar el oro y la plata y las piedras preciosas. Ya saben lo que simboliza, ¿verdad? Los tesoros de Dios, los ministerios de Dios, los dones de Dios, Él, Él es el único que te puede dar poder para poder guardar los tesoros de Dios. Y el diablo ahí viene a través de una voz, y el diablo ahí viene a través del esposo, y el diablo ahí viene a través de la esposa, y el diablo ahí viene a través de los hijos, y el diablo ahí viene a través de las circunstancias, al diablo ahí viene a través de la prueba, de la lucha, alabado sea el Señor. Usted parece firme y dígale, no, 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 diablo, el viaje es increíble, pero con Dios todo es posible. Te solicito Señor Que nos des camino derecho Camino derecho Yo me imagino que de Jerusalén Al lugar donde iban a ir No hay nada derecho No hay un freeway derecho Si no estamos en los tiempos modernos Tienen que darle vuelta a todas las montañas Pero aquí no está hablando De un camino geográfico derecho Está hablando de un camino De espíritu Unos cuantos me entendieron Unos cuantos la pescaron Un camino espiritual O sea Señor Ayúdame a caminar derecho Ayúdame a caminar derecho Señor Porque solo no puedo Tú sabes que me tambaleo Tú sabes que con mi propia fuerza Yo no puedo El calor va a ser tremendo en el desierto Va a haber animales Va a estar difícil la prueba Estas piernas Señor Tú ya sabes Ya tengo 60, 70 años Ya no puedo Señor pero tú puedes ayudarme Tú puedes ayudarme Tú puedes fortalecerme Ayúdame a mantenerme Derecho en el camino Derecho, 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 derecho Derecho, derecho, derecho Saluda a su hermano A su hermana Dígale Camina derecho Camina derecho Camina derecho Es, 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 aleluya Unos están gozando Y los dos ya se quieren ir Pero dice un dicho El que ríe al último Vamos a ponerlo de otra manera El que termina su viaje Increíble al último Ríe mejor Así como los hermanos Estos israelitas Dice la palabra del Señor En cuarto lugar Observamos la bendición De que terminaron su viaje Increíblemente Encomendado por Jehová El Señor les dijo Mira, mira El viaje es increíble No, no Este, este Miren, van a ir de tal lugar A tal lugar Y ellos dijeron Señor ¿Cómo podemos hacer esto? Eso Señor No lo podemos ni creer Eso es increíble Y el Señor dijo Le dijo al Señor Pues no soy yo el Dios De lo increíble Aleluya Señor Aleluya Señor 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 Alabado de Me estás oyendo Alabado Quieren que los guíe Quieren que los bendiga El becerro de oro Ahí que hicieron Allá más atrás Alabado del Señor Bueno, vámonos Vámonos para allá Gloria al Señor Pero aquel que Aquel que sirve A un Dios increíble Dale un fuerte Gloria a Dios Al Señor Y un grito de cúbido En esta noche Si el Dios increíble Lo ha ayudado Si el Dios increíble Le ha bendecido Si el Dios increíble Lo ha sacado De la prueba y de la lucha Si el Dios increíble Ha roto sus cadenas Si el Dios increíble Ha ayudado a su familia Si el Dios increíble Y ha ayudado a su hijo Dale un grande aplauso Y un grito de cúbido Y terminaron su viaje Dice la palabra del Señor Versículo 31 Y partimos del río Jaba Desde el primero Para ir a Jerusalén Y la mano de nuestro Dios Estaba sobre nosotros Y nos libró De mano del enemigo Y de Acechador En el camino La mano del enemigo Y del acechador Nos libró Nos libró Nos libró ¿A poco tú crees Que el camino del Señor Es un lecho de rosas Hermanito? ¿Tú crees que es miel? ¿Tú crees que es un rosa sin miel? ¿Estás equivocado? Muchas de las veces Por eso dicen los teólogos Que mucha gente Se regresa del camino Porque cuando se convierten A Cristo Les ofrecen todo No les dicen la verdad El camino de Dios No es fácil Porque el camino de Dios No es para cualquiera Es para cualquiera Que lo quiera Pero no es para cualquiera Porque no todos lo quieren El camino de Dios Es para escogidos No, no me entendieron todavía El camino de Dios Es para una generación De fuego El camino de Dios Es para gente victoriosa El camino de Dios Es para gente vencedora El camino de Dios Es para gente Que no la va a parar El calor No la va a parar Los animales salvajes No la van a parar Los enemigos No la van a parar Los acechadores No los va a parar nadie Alabado sea el Señor Dígale a su hermano Enseguida Si tú supieras ¿Por qué aplaudo? Gloria al Señor Si tú supieras Si tú supieras Tú no sabes Por lo que yo he pasado No sabes Dígale a su hermano Enseguida Tú no sabes Por lo que yo he pasado Por eso te ves Muy mono allí No quieres te aplaudir Te ves con tus zapatitos Charoleados Y tu mejor faldita Que te planchaste Y te viniste a la casa Bien contenta Y no quieres ni aplaudirle No quieres ni gritar Alabado sea el Señor Pero tú no sabes Por qué yo le aplaudo Tú no sabes Por las que yo he pasado Tú no sabes Por las que yo he cruzado Tú no sabes Por lo que yo he pasado Si supieras tú Por lo que yo he pasado ¿Sabes qué me dirías? Me dirías Increíble Y tú le contestarías Pero mi Dios Es el Dios De lo increíble ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Y cuando llegaron Al final del camino Dice la palabra del Señor Que glorificaron a Dios Con un hermoso reporte Versículo 33-34 Dice Al cuarto día Fue luego Díaz Hijo de Benio Y levitas Por cuarenta Y por cuenta Y por eso Entregó todo Y se apuntó todo Aquel peso En aquel tiempo Glorificaron a Dios Con un hermoso reporte Llegaron los levitas Y llegaron los sacerdotes Y llegaron los ayudantes Sudando Y cuánto Cuántos alaban a Dios todavía A lo mejor no querían Ni llegar ya Algunos quedaron En el camino Pero llegaron Hasta la presencia Del sacerdote De Estra Y llegaron Y le dijeron Hemos llegado Aquí está el oro Aquí está la plata Aquí están las piedras Pésalas Porque nada falta de allí Nada falta de allí El diablo quiso Rasguñar allí El diablo quiso Quitarme algo El diablo quiso Jambarme algo Pero nada me robó Alabado hacia el Señor Porque el Rey de Reyes Y Señor de Señores Mi torre Mi fortaleza La roca eterna Estaba conmigo Cada paso que yo daba Y el diablo No pudo quitarme Ni una joya siquiera El diablo No pudo quitarme Nada de oro Nada de plata Miren Yo le voy a decir Una cosa muy interesante Porque esto es aplicativo En muchas formas espirituales Haga de cuenta Que yo soy Edras Y nada más Cuando usted entra Por la puerta de enfrente Y como nomás En el rostro que yo le veo Yo sé si trae joyas o no Pero luego veo a otros que vienen Misión Divina presentó Voces del animamiento Esperamos que después de lo que has escuchado No puedas dormir Hasta que propongas en tu corazón Caminar de la mano de Dios En una dimensión más profunda ¡Suscríbete! 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 Esperamos que hayas encontrado Lo que tu alma tanto deseaba Son los mejores deseos De este ministerio Y te recordamos Que estaremos orando por ti Todo el ejército de oración El ejército de oración Es un poderoso equipo De intercesores De más de 7000 intercesores De muchos países Misión Divina para ti Alimenta un fuerte deseo De llevar este mensaje A todo el valle y el mundo Y para esto Necesitamos tu ayuda Bendícenos con una semilla económica Y te mandaremos un cassette O un video Bajo el programa de la unción Y el abrevamiento Misión Divina para ti Espera tu comunicación A la siguiente dirección Centro de Evivamiento Misión Divina 2105 East 14 Street Brownfield, Texas 78 520 USA Teléfono 956 546 2039 Dirección de internet G. Izagu 5710 Arroba AOL Punto com Recuerda que estaremos Esperando tu comunicación A la siguiente dirección Centro de Evivamiento Misión Divina 2105 East 14 Street Brownfield, Texas 78 520 USA Teléfono 956 546 2039 Dirección de internet G. Izagu 5710 Arroba AOL Punto com Misión Divina para ti Se despide en este momento De ustedes Y les recordamos Que tenemos una cita En el evivamiento En el siguiente programa Que la paz de Dios sea con todos vosotros Y bendiciones desde Misión Divina En Brownfield, Texas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!